El Expo de Wings Beta Biblia Pero Biblia Fa ¡Ahhh! Se ha abusado el tuere, Gabriel. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. ¡Pámonos, Álvaro! ¡Mámonos! ¡Méale! ¡Mámonos! ¡Ya! ¡No te despegues! ¡Vamos ahora! ¡Vamos! 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 ¡No hay pasos! ¡No hay pasos! ¡Una medio! ¡Una medio! ¡A la derecha! ¡Sú! ¡A la derecha! ¡No te entregan! Bajen, bajen, bajen Bajen, bajen Y la Bajen 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 ¡Gracias! 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 Calmitos ¡Gracias! 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 ¿Qué le pasa a eso? ¡Gracias ahí! ¿Qué le pasa aatro? ¡Gracias! Enseguida va a apuntar la cava, ¿tú entes? Aprieta, aprieta. Sí, aprieta, aprieta. ¡Oye! No hay presión. Es parte técnica tengo del equipito. ¡Venga, juega! ¡Vamos! ¡Juri! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Juri! ¡Vale! ¡Esa no va a pegar todos los días! ¡Estaba apretando el botón! ¡Esa no venga con la libreza! Sí, ¿lo viste? ¡Mientras así! ¡Limpia! 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 ¡Mira ahí! ¡No!